Charlie García, el Néstor, tributo a Charlie García, armó una revolución en la radio, todos querían fotos con él. Así que bueno, un placer realmente de haberlo tenido aquí. Aparte, tuvimos el lujo de tener a Charlie, aparte siendo imitaciones de otros, ¿no? Que no es muy común. Pasamos a nuestro segundo invitado, Jorge Barberini, director de Zoonosis de la Comuna de San Fernando. Un amigo de la casa. Jorge, bienvenido al programa nuevamente. Buen día, buen día. Debutando en... ¿Cuánto? ¿No me pidas que hagas la invitación de nadie? No, 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 está muy bien. Podrías hacer la invitación de nadie. Te habrá por ganar, se puede hacer en el blog, pero me sale mal. Vamos a ganar. Claro. Pero no esperaba. ¿Vos sos fanático de los Beatles? Yo soy fanático. Yo escucho, a ver, para que nos pongamos en situación, yo escucho desde Tangorillero a Korn. Sí, todo. Escucho todo. Está muy bien. Qué cosas. Sí, sí. Eric Satie hasta Gardel, escucho todo. Tengo mi música. Los Beatles, por supuesto, fueron mi canción de cuna. Soy amante, devoto y ferviente. Frank Zappa. Estoy con Frank Zappa esta semana. Sí, sí. Pegó Zeppelin. Bueno, yo escuchaba todas las cosas que contaba el invitado anterior e iba pensando mi historia, siguiendo recitales de bandas argentinas. Ah, este lo vi, este lo vi, este lo vi, este lo vi. Y, bueno, la música es una parte muy importante en mi vida, por supuesto. Está muy bien. ¿Y cuándo apareció la vocación por la veterinaria? Es una excelente pregunta que todos los días trato. De encontrar la respuesta. ¿Cuándo apareció? ¿Y por qué no desapareció? ¿Por qué sigue? En realidad yo, chiquito, quería ser médico. Ajá. Y me acuerdo muy bien la anécdota por la cual se me abrió la cabeza y dije, uy, yo quiero dedicarme a esto. Había un capítulo de la gente de Cipoll, en la cual a un tipo, a un agente venénico, una especie de virón, me se la ponían en la cabeza y le destruían el cerebro. Yo tenía seis años, siete. Bueno, vos preguntaste ahora, tenés la respuesta. Está muy bien. No, me río porque todo tiene que ver con todo, porque a mí en Vázquez me decían Curiakin, por Ilian Curiakin. Claro, bueno. Entonces, el cerebro, ¿qué es eso? Y tenía un primo que estaba estudiando y posteriormente se recibió de médico. Estaba cursando sus primeros años y tenía un esqueleto completo en la casa. Y yo a los pocos meses me sabía todos los huesos, cómo se llamaban, todas las crestitas, todos los agujeros, sabía todo. Bueno, y después ese mismo primo, junto a otro que estudió medicina, se encargaron de sacarme la idea de la cabeza. Esa idea locada. Fíjense que es muy sacrificado, que vas a pasar más, que no vas a pasar más. No querían competencia ellos. Es probable, ahora que lo decís, ahora que lo decís, lo voy a charlar con mi terapeuta. Yo creo que te vieron con pasta de buen médico y dijeron no queremos que compitan con nosotros. No, y un buen día, no sé, se me dio por estudiar veterinaria, me fui a vivir a La Plata, ingresé a la facultad y acá estoy. Está muy bien. Suerte para la veterinaria, porque sos un muy buen veterinario realmente. Igual, esto nos pasa siempre con Jorge, que nos conocemos hace mucho, que terminamos hablando de cualquier cosa. Obvio. Lo he tenido en algunos programas de columnistas y hablábamos de cualquier cosa, cualquiera, y a veces ni siquiera hablábamos de veterinaria. Lo bien que hacíamos. Lo bien que hacíamos. Bueno, Jorge, hace un tiempito ya que estás en esta experiencia del otro lado del mostrador. Sí, sí, ahora desde la función pública. ¿Algún momento estuviste un poco reacio a estar en la función pública o no? No, reacio no, es que como todo en la vida, todo es así, uno cuando asume determinados roles, sacrifica cosas y toma otras, ¿no? Entonces te vas haciendo a la idea de que en determinado lugar no podrías hacer, y si yo estuviera ahí lo que podría hacer. Claro. Siempre uno coquetea con la idea. Ya lo he dicho acá incluso en mi entrevista con vos que la designación me tomó totalmente por sorpresa. No la busqué, no la esperé, pero bueno, cuando se dio dije, bueno, voy a tratar de poner en práctica toda una serie de cosas que uno aprendió en la faz privada, en trabajos que hacía con la comunidad, incluso desde afuera, en el ámbito privado, voy a tratar de ponerlas en funcionamiento desde la función pública. Sí, y te encontraste en la realidad con, a ver, que podías hacer más cosas por ahí de las que esperabas y otras no se podían hacer porque realmente no se podían hacer, a pesar de que desde afuera te parecían fáciles y tal vez no son tan fáciles. Sí, más que no se podían hacer, son más difíciles de lo que uno creía. Claro. Cuesta mucho por ahí mover determinadas cosas y tengo un ejemplo muy fresco. Ayer, por ejemplo, organizamos junto con gente de la Comisión de Zoonosis del Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires, una charla, estuvo a cargo del presidente de esa comisión, el doctor Eduardo Reines, que es el director del Centro de Zoonosis de 3 de febrero y asesor del Consejo Provincial de Salud, una charla sobre el tema rabia, dedicada específicamente a colegas del ámbito privado, a los que están del mismo lado del mostrador que yo estaba exclusivamente hasta hace dos años y un tiempo. Entonces, bueno, hay cosas importantes, hay cosas interesantes, cosas que tenemos que saber. El veterinario está en una primera fila, en un montón de responsabilidades, en un montón de cosas que se vienen en el tema de salud pública. Hay de todos los problemas que enfrenta o que tiene que resolver día a día el ámbito general de salud pública, el área de zoonosis tiene un papel importantísimo. Hay una muy buena porción de los problemas que enfrentamos a diario y que tenemos que enfrentar aún más en el futuro y en un futuro inmediato, en lo cual el veterinario juega un papel preponderante, el veterinario es agente de salud. Y la convocatoria se hizo general a todas, hay 17 veterinarias con varios colegas que trabajan en el municipio de San Fernando y, bueno, no vinieron tantos como uno esperaba y vinieron dos colegas de Zárate. Que se hicieron el esfuerzo. Es más, no se habían puesto en comunicación con ellos, entonces cada uno vino por su cuenta. Cargó gas, cargó gas, cargó nafta en auto, se hizo X cantidad de kilómetros, cerca de 50 kilómetros de ida y de vuelta, para estar presente en una charla extremadamente útil, muy interesante, incluso para los que estamos en tema, estuvo una de mis colegas, para otra no pudo por cuestiones de horario, la doctora Montero estuvo presente y lo charlamos esta mañana. Siendo que uno está en tema, que uno está en la cuestión, qué rico el material y qué bien presentado y qué útil para lo que tenemos que hacer. Bueno, esas son las cosas que decís, le estás dando al colega por ahí, se hizo una invitación formal, se hizo por correo electrónico, se mandó notas, bueno, el colega en última instancia decide, ¿no? Esos son los tipos de cosas que decís, ¿cómo puede ser que teniendo un ámbito como el Centro Universitario de San Fernando, que vos lo conocés, que era la Avenida Avellaneda, un lugar de lujo? Bueno, no vinieron todos los que debían. Como vamos a seguir con este ciclo de charlas, y voy a insistirles y voy a insistirles más, a quienes vinieron y a quienes no vinieron, se les van a mandar un resumen de los puntos salientes. La idea es que el colega empiece a tomar conciencia de su rol. Es algo que por ahí cuesta. Bueno, es lo que vos decís, el tipo de cosas que uno dice, bueno, desde ahí se pueden hacer fácilmente y resulta más difícil.